Una investigación que se maneja con mucho hermetismo concluyó en la jornada de ayer luego de que se aprendiera a un sujeto sospechado de acosar a niñas. Días pasados ingresaron varias denuncias en las que padres mencionaban que un niño se contactaba con sus hijas a través de Facebook. Allí, aprovechándose de la inocencia de las pequeñas, este supuesto niño logró ganar la confianza y valiéndose de esto, les realizaba preguntas extrañas e inclusive les insinuaba con encontrarse en un determinado lugar. Advertido de esto, los padres se dirigieron a la justicia para denunciar esta situación y desde allí comenzó una exhaustiva investigación, la cual implicó que personal policial de la División de Investigaciones creara un perfil en la red social y se contactara con este supuesto niño. Para sorpresa de los investigadores, esta persona resultó ser un hombre mayor de edad quien ya había entablado amistad con varias nenas, a las cuales aparentemente las acosaba a través de Facebook. Conocedores de la edad del depravado y de cuáles eran sus supuestas intenciones, es que los investigadores acordaron un encuentro, y fue así que en el mediodía de ayer se encontraron en un parque. Para esto, personal policial montó un operativo con efectivos de civil, y al individualizar al sujeto que conversaba con dos niñas, es que se acercaron. Esto llamó a la atención del individuo, y por ello se dio a la fuga. De inmediato, y ante la posibilidad de que este sujeto de 26 años huya, es que se dio inicio a una persecución por varias calles del casco céntrico, hasta que finalmente lograron aprenderlo en cercanías del río del Valle. Luego de esto, este sujeto quedó alojado en la brigada de investigaciones. Por otra parte, fuentes consultadas indicaron que al momento de la aprehensión, se le encontró a este sujeto un teléfono celular, el que quedó secuestrado para su posterior visualización.